Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Negus, estamos otro ratito de Genshin Impact y vamos a hacer la misión de mundo que la tenemos aquí. El Retorno de la Cámara de Jade. Vamos a hacer esta misión y vamos a farmear el dominio de la Bruja Carmesí en llamas del Palacio de la Fórmula de Zou. Un segundito. Bien. Bien. Creo que sí. Por aquí y por aquí. Si quiere conectar y no quiere conectar. Gracias. Bien. Ya empezamos con lo mismo de siempre. Vamos. 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 Bueno, como decía, vamos a farmear este bonito con el sombrerito. Que yo lo tengo de ataque, pero el más óptimo para mi Diluc es de daño crítico. Porque el señor Diluc escala con probabilidad crítica. Probabilidad crítica. Cuando le rompa el límite del 80 al 90, le asciende en la última, de hecho. Y subirá ya el daño. Por lo tanto, no necesito probabilidad crítica en el sombrero y por eso necesito el daño crítico. No lo llego a sacar todavía. Aunque no está mal. Le he sacado como está de atributo. La verdad es que está bastante bien. Este es un campeón del haber, ¿no? Y 33 con 8 de probabilidad crítica, que sería 38 y pico más, algo más del sombrero. Si puede ser. Se quedaría con 40 y algo de probabilidad crítica y 100 y pico largo de daño crítico. Aquí un daño piro. 61, 6. Y poco más. Y necesito ese sombrerete. Y bien, vamos a ir a hablar con este chico. O chico, no lo sé. Yifan. En esta misióncita y... Porque está bien, por la reputación también. Porque esta me da 20 puntos, si no me equivoco. La reputación. El yu. Mientras, voy a ver si puedo arreglar esto. Tampoco. Bueno, hombre. Tampoco. Bueno, hombre. Tampoco. Yu. He 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 he. Y,u. Creo que ya lo tengo, ¿no? a la miniatura voy a cambiar la miniatura y ya lo tendría en este caso esta esta está bien creo que ya lo tengo al fin ahora si guardar y cerrar y por qué no otra vez madre mía ahora bueno bienvenido buenas tardes buenos días buenas tardes o buenas noches depende de tu lugar de residencia ya lo tengo por fin angustia vale vamos allá a ver si vamos a hablar con Shinshu donde esta Shinshu vamos a ver esta lejos esta cerca esta bastante lejos momento momento antes de ir a nada voy a hacerme mi resina concentrada para ir preparando ya el tema de del farmeo y deciros como siempre es un juego de farmear y eso pues lo que vamos a hacer hoy de hecho como cosaco me he venido me he venido que estoy aquí piscinazo una resinita y que se vaya regenerando aún tengo bastantes núcleos de cristal y vamos a hacer un un una resina concentrada esto es lo nuevo de de los polvitos nuevos que se compran con polvo esterar este polvito el polvo de azot que ya lo pone caja con polvo esterar en la tienda de momento ya lo probaré no tengo ninguna necesidad ahora mismo bien os vamos a hacer la misióncita ay si ya estoy que ir ¿por qué te vas aquí? odio el menú menú rápido macho ahora se oye perfecto ya está ahí está muy buena o sea vuelvo a decir veo que hoy entra alguien por ello saludos y si queréis suscribir os podéis suscribir gracias gracias por ese por ese like por ese like y por verlo claro un momento ya acabo eh estoy ya rematando cuatro detallitos tontos y estoy listo para los temas venga venga hombre otra vez me ha vuelto a ir claro está me odias me estás odiando ay por dios ya lo tenía se ha vuelto a ir aquí bien lo hemos recuperado bastante bien ya está y se ve bien pues ya está vamos para allá posada la posada one two si queréis participar por el chat podéis hablar por el chat comentar dejar comentarios lo que queráis bienvenido bienvenida sea quien sea si os apetece manifestaros os manifestáis y si no pues no hay ningún problema gracias por por online la verdad es que merece la pena ya que tengo la oportunidad de de hacer directo y y con que alguien se entretenga un 5 minutos de mí ya me sirve ya cobra más sentido pero igualmente lo haría igualmente por echarme la risa yo loco vamos a ver dónde estás amigo chanzu chinsu 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 dónde está mi amigo aquí abajo no sino es que van a ir que acababa este mismo Medium menos después Shinsu Vale Muy bien Ahora vamos con el señor Shinsu A ver que nos pide Perdonad que vuelvo Iré un poquito más despacito Por si acaso Porque yo estoy acostumbrado Como siempre Ya lo dije en el otro vídeo Y claro Costumbro jugar solo Porque claro Yo leo rápido Y no me entretengo Tampoco tanto Lo leo bastante rápido Y ahora esperaré un poquito más Por si acaso Alguien lo está viendo ¿Vale? Vale Tengo Las tendré No sé Va No las tengo Tira Tres 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 Tengo que cocinar Supongo Si no Habrá que pegar una Aquí arriba 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 Hay una cocina Espérate Espérate Tirate Tres Tres Sabores Tres 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 No tengo tiras de tres agoles por ningún lado Bueno, aquí yo no me he enterado Algo está pasando Fuá, ni idea Ah, pero no voy a estar aquí No, no, no Tampoco, que no me suena ¿Y dónde consigo yo eso? ¿Qué cosa? Vale, me habrá otra vez con el... Con el Shizu Shizu me va a marear hoy, eh Vale Tampoco A ver, hijo Vamos a ver esto bien ¿Y qué? ¿Qué miedo es? ¿Qué se supone que tengo que hacer hoy aquí? ¿Qué? 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 Guau, ahora mismo estoy... Acabo de estampar, o sea... ¿Qué se supone que tengo que hacer hoy aquí? Si alguien que lo esté viendo sabe lo que tengo que hacer es que me lo diga aquí, ¿eh? Yo ahora mismo me acabo de estampar. O sea... No sé qué tengo que hacer. Gracias, gracias. A lo menos tengo un reto ahora diferente, pero... Unas tiras de tres sabones deliciosas. Al igual esta es la... A ver... Un momento. Ahora mismo... I'm flipping. Voy a volver a ir a la cocina a ver si tengo una receta que me hagas a ayudar. No sé. A ver, aquí estoy diseñando la receta. No, este no tiene... Ay, la chica, me parece. Venga, hombre. No, no te tengas que... Me acabo de... Dios, que no tengo ninguna tira. Espérate, espérate, espérate. Tengo una intuición, no sé si... Por cierto, voy a comprar la receta ya que estoy. Aquí tenemos el tofu con almendras. Que es de nuestras recetas. Voy a comprar esta ya que estoy. No las tengo. Pero lo de las... Oye... Lo de las tiras de tres sabones me ha dejado roto. Qué cosa. Vamos a ver. La recetilla. Perro de las tiras Es que no tengo alguna misión A ver No No, no Buah Pero tendré que buscar Porque esto no No me cuadra la verdad Que no lo puedo cocinar No me dice nada O estoy muy espeso Que también es probable Pero ahora mismo A ver dónde está el amigo No sé Porque es que tampoco me da la opción de darle nada Normalmente sale el inventario Y no tienes el objeto O lo tienes Pero es que tampoco me sale la opción Oye, es que me estoy perdiendo algo Vaya liada Me acabo de hacer yo solo Bueno, es que no Es que no La verdad es que no No me cuadra nada esto No me cuadra nada más mínimo Es que no tengo ni idea de lo que hacer Por eso me voy a ir a hacer un dominio A ver si de entremedio me refresco No gané que una folecilla ya que estoy Ay, perdón Ah, por cierto La misión de cromática de hoy Es de criaturas rojas Que yo no la he hecho No gané A ver Vamos a ir ya directos Sí, hombre Gracias A por el dominio de la bruja carmesí Con nuestro equipito del Diluc Mejor, no está mal Aunque el equipo parece que eran de fuego En algún momento no le daremos muchas hostias con Diluc Pero ahí está más chul de los grandes Que sí De hecho este es el equipo que voy a usar Vamos para adentro Y aquí tranquilamente le puedo echar Ocho, nueve Intentos Para ver si podríamos sacar El sombrerete A ver Sí, está bien Vamos allá Muy simple Muchas gracias Por Por verlo y eso Y Y por el apoyito Vamos a Retrozar Bichos de fuego Fuego con fuego Mala combinación de hecho Pero Se pasa Se pasa Vamos a poner Aquí al señor Ventí Y otro viridio del abernito ¿Sólo de limo? Muy bien Vamos a meter A ver si baja Prácticamente Uy, que esto va a perder el tiempo Cuidado Cuidado Desplique un muerto A por el tiempo No pasa nada Ahí se cae De un Hanta Ren Gracias Chingu Otro dios del abernito Ya tenemos el primero Antes que se acabe la habilidad De Chingu Me da tiempo Alguna le caerá Bien Ya está Se acabó Y aquí tenemos al grandote Viene con el buffo de fuego Pero que tenemos aquí al amigo Me deja Y ya está Le hemos quitado el buffo Ahora podemos Hacer aquí un 20 Y nuestra aviona Que he metado un escudito Empezamos ya con el combo Hacemos un doble escudo Y recargaramos antes la ulti No, no, pues vamos allá Vamos allá con este Que tenemos el siguiente aquí a Samashu Y te tiene la ulti Ahí está No, no es que sea una cosa brutal Porque son bichos que, claro Tienen defensa a fuego Por eso no suelo Aquí el dilumno es que brille mucho Vuelve a tener el buffo Cuando tiramos nuestro escudito con la diona Vuelve a tener otra vez el escudo Aquí ya tiene la ulti Que se la voy a echar a esta ¿Qué congelamos? No congelamos Pero tenemos la ulti otra vez Y ponzo la misma técnica Me muestro un 20 Y el 20 con sus raquitos normales Solo cargar a los dos En un momentito Aquí el reloj también Para ir cargando energía Y ya tiene otra vez la ulti Es genial Y encima sigue reventando Vale, tírala ahí ¡Reviéntalo! Ya no tiene la ulti del Chao Pero está bien 1200, 700, 1200 La verdad es que hace muy buen daño Vamos allá Doble escudo Ahí está Y nuestro Shikunyu Que va a reventar aquí Al amigo Y ya tiene la ulti Y esta vez Pues que pene ahí Repone un tres judo Por ejemplo Y... Ay, casi Un poquito Esto tiene aquí Y este aquí Y lo tenemos congeladito Le damos la ulti por si acaso Y el mismo Shikunyu Aquí porque iba a ponerse A hacer el tontito Se acabó la ulti Pero tiene el alrededor Que le quitaremos a este el bufito ¡Ay! Lo me ha dejado Lo me ha dejado ¡Maldito! Le damos a quitar el bufito Vale, le damos a quitar el bufito Aquí ven, a ver si recarga Tranquilamente Sin prisa No vamos mal No hace falta estresarse A ver si le puedo meter Antes que se ponga el escudo No se lo he tomado a tiempo Pero... Veamos la diana Una diana Doble escudo otra vez Y este ya se ha cargado Lo metemos aquí Y me olio A ver si sale el mago Para quitarle Ahí va a hacerle un poco de daño a hidro Y tenemos la ulti Y esta vez vamos a bajar al Dily Es que el Dily le está metiendo daño Ahora no Le está matiendo a yo fuego Pero al mismo tiempo Hace vaporizado Ahora no tengo el agua Ahí para que se vea vaporizado Y ya lo tenemos Y nos queda Un bonito mago aquí Que a ver si me da tiempo De que... No, no, ya no tengo la ulti De... No pasa nada Ay, ¿dónde va? Nada, mala gente Ahí tenemos la... ¡Oh, falló! ¡Dios, una! ¿Qué has hecho? ¡Ha fallado! Bien Bueno, nada Lo tenemos con el 20 Así un poquito Esta todavía no la tiene en cooldown Este le falta un poquito Y este le puede meter el daño blanco Daño físico de mientras Va a bajar Intentar romper un poco el escudo Y puede morir incluso Ya tenemos aquí todos El meollo Y este ya la tiene A ver Y volverá a tener la ulti Pero en este caso me la voy a guardar Para la siguiente Porque si ya la tengo preparada Lo que sí que voy a tirar La ulti de la dioga Antes de que muera El Diluc Y el escudo Si tenemos suerte Lo hacemos doble escudo Y entramos con el Diluc 13.000 Y siendo un bicho De piro La verdad es que Es brutal Vamos a curarlo un poquito más Y metemos aquí Feni mortífero Feni mortífero Y aún siendo un bicho piro La reventa Y por ejemplo La dioga Voy a tirar su cubito De hecho Mi healer en este equipo La Kiki Pero me Estuve jugando La dioga Con Shakei Y me encantó Aquí Gracias Y piro No, verdad que no Nos romperemos a base de golpe Con un blanco Y ya está Un poquito la dioga Recargarle la ulti Para la siguiente partida Y se acabó Luego ya lo haré Más a saco Lo mismo Estoy explicándolo Así un poco todo Por encima Y Un poco más Complicado Pero ya he visto Mirce y suerte De hecho La primera apertura La va a hacer el Diluc Por la gracia Y esperemos que le salga Si fuera la primera Sería brutal No va a ser la primera O si La verdad es que El 6 rate Que tiene esto La verdad es que Un poco bestia No, lo vimos Claro Y cima sale de virtuoso Y la pluma De virtuoso Que tampoco me sirve para nada Lo bueno en este caso Pues todos estos Artefactos Van a ir para Darle de comer A los grandes A los que tengo que subir 200 de experiencia De aventura Que no está mal Y un poquito De 40 De experiencia De amistad Para cada personaje De equipo Y 5 mil moritas Que tampoco está Nada mal Seguimos La primera Nada Nada O sea Es que nada El cáliz de vida Ese no El reloj No me vale O sea que ahora mismo La primera F Como dice El davilete Vamos Lo que veis Siendo un mojón Vamos allá En este caso Empeza con este Empeza con este Para ya Hacerle aquí Un poquito De mucho 10 mil Me parece Un momentito Y así Se curará Un poco El venti Gracias al redol Del chingui Se va curando También el venti Un poquito Y así Hacemos la misma técnica De antes Tenemos ahí Las flechas De la muerte Como me gustan Las flechas Como le gustan Ojo Ojo Amigos No hace falta Afirmar Gracias Tírame la cura Ahí está Y ataque De este diente De grío Y vamos Y no lo he quitado No, no, no Pero mira Ahora Aquí Chao ¿Qué pasa Chao? ¿Qué te piensas? ¿Eh? Toma Aquí también Tengo ataque De este diente Con el venti Gracias Se acabó Lo puedo ver Hacer También es un poco De coche No está normal 12.000 y pico Que la ventiva Al enline De piron No está nada mal ¿Eh? Tengo la última Y hacemos aquí La fiesta Del chao Aquí está aquí Que me fue Me fue La última ¿Cómo había dado Por hacer A veces Sí que lo meto Con el Con el El 20 Y hago La gracia Pero mira En honor A Chao Ahí Un ataque De salto Everybody Jumping La vamos a estar Este o no Muere 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 Y murió Lo tenemos Este Este se pone El buffo De fuego No te lo pones Bueno El buffo No chiquillo Vale Pues este Si tiene el escudo Así que metemos Aquí la aguilla Y Vamos a necesitar Un poquito de energía Con la diona Y este Y este poquito Se lo metemos Vamos a chinguiu Y así Y así Hay no Que se tiene el buffo Ahora Es mejor no pegarle Aquí Que el 26 Rellen es Ulti También Y ahora Vamos a hacer Otra vez El Fogonazo Pues ¿Qué ha pasado? Ah vale Se ha quedado Como atrapado Peligro Peligro Ahora Quitamos el buffito Este tiene la ulti Y ya está Y dio Una doble escudo Y mete la cura Y esto Es una maravilla Vamos a curar Al 20 Por cierto Y de paso Vamos a reventar Con la ulti Y otra Que curamos Al 20 El otro Nos revienta Con su taquito De flechitas Mezclando Su flecha En el daño Normal Que es bajito Con el daño Del chinguiu De la ulti Bien Y en esta El dilu No va a hacer Prácticamente nada En esta partida Para que veáis Un poquito Que también No hace falta Llevando agua Que el agua Es el content Del extremo Del fuego A ver Lo que no puedo flipar Por el tiempo Que mis personajes No están pesados Para hacer daño Aunque El chinguiu Tiene una habilidad Que revienda De hecho Aquí pillamos a los dos Que es lo que quería Pillar a los dos Y con el 20 Vamos a recargar A ver si me meto Fallo Fallo De un chable Que da un poquito Con la diona Ya tenemos la ulti Se fue Aquí Mientras Esperaremos Que se cargue la habilidad Este Lo rompemos Ahí está Y cuando venga el otro Le meto El ¡Ay! Fallo mío Bueno Vamos a romperle Este el escudo Y ya está Y ya está Y simplemente El 20 Si carga su Y se lo va a cargar Aquí viene la rejunte Poderoso Y ya la tenemos La técnica De la rejunte Poderoso Y se acabó Como es Mágico O sea Mágico Sin sacar al dilup Para nada Que también El dilup Aquí Claro El daño físico Revienta también Pero A ver Que nos da La suerte Del universo Pegaso Dame tu fuerza Pegaso A ver Si hay suerte En esta Venga ¡Oh! ¡Oh! Vamos a dejar Para el final Titi Titi Que suelen Los tambores Esto Nada de nada Para tirar La pluma Puede estar bien Puede estar bien Si tuviera Ataque De Porcentaje Abajo Estaría muy bien Para un piro Un poquillo de vida Que siempre está bien Pero la crítica También está bien Incluso si tuviera Daño crítico También estaría bien En la cuarta Que le falta Yo en este caso Esta no la recomiendo Subirla de cero Porque tiene Solo tres Superstats Si tuviera más Lo está cuatro Y nos interesaría Esas que he dicho Más o menos Entonces sí Lo subiría Esta Casi seguro Va a ser para darle De comer a los otros Y vamos a ver Vamos a ver La primera Si del primer gorro Nos lo da Con daño crítico Pues soy capaz De llorar Maldito ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces esto? Bueno Pues seguimos No pasa nada Podría haber salido Pero no Incluso puede que haga Todas las tiradas Del dominio Y no lo saque Y bueno De nuevo Por eso Daros las gracias Y si estáis ahí Entretenidillos Pues mejor Y si os apetece Suscribiros Y comentar Pues estáis en vuestro Libre derecho De hacerlo Como de no hacerlo Vamos allá Esta vez sí que voy a reventar Y me traigo con el Diluc Ahora no Porque esto La verdad Que son del fuego Y ahora mismo El Diluc La verdad Que aquí no hace nada Pero Tiramos nuestro Arrejunte Poderoso Bien 12.000 y pico Ya luego lo quiero mirar Porque de verdad Que me mete Unos pepinos De hostia El chiquiú Que es brutal Es brutal O sea Me mete unos pepinazos Con el reto A veces A ver Que me estoy flipando Me estoy flipando demasiado Vamos a ver No vale El tonto Doble escudo bien Y nuestro ¿Eh? ¿Cómo la mete su? Ojo Que sí capaz de Que yo Que faileo Que faileo Uh Madre mía Madre mía 30k 30k ¿Dónde está el otro? El otro sí que cae No, 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 no No estáis Te mataste el primero No me hagas sufrir No me hagas sufrir Bien, bien Madre mía Lo que acaba de meter El chiquitín Del chiquiú Ahí 30.000 Qué flipante No por lo menos Cuidado Cuidado Los que no tengáis A Chingu Los tenéis que tener Es brutal Yo lo tengo fuerte Por eso Bien Se cura un poquito Y de mientras Le hacemos un poco De galenete Aquí al amigo A ver si Tenemos la ulti Aquí Cuando tiréis la ulti Tenéis un momentito De buena habilidad O sea Y a veces A veces te salva El culete Tirar la ulti Cuando te Oh No voy a ser liado Pero bueno Vamos a quitarle El escudo El bufo de fuego Tenemos la ulti Y en este caso Esto no la tiene cargada Pues vamos ahí Con el dilu Ataque normal Y ya está Y de para aquí Si queremos Reventar con el fuego Porque ya no tienen El bufo de fuego Cuando se le ponga El color rojito Es tontería Porque no lo hacemos Igualmente Tienen de fecha Al piro Porque eso es Un dominio De bicho de piro Vamos allá Que lo tenemos ahí A ver si concedamos Bien Y volvemos a sacar Al dilu Y ya está Y estos dos Caen El bubentito Bien Ahí está Tenemos aquí Armaguete A ver si Ahora tenemos Tiempo De sobra Dos minutos Tenemos tiempo De sobra Vamos a tirar La curacióncita Para el venti Que se queda un poco Y otra vez Ahora tiro aquí No No, no, no He hecho aquí El hombre Hombre Meta aquí El escudo Al aire Porque No ha hecho nada De odio Y tenemos Ahora sí Lo que me interesa Es romper el escudo Rápido Y ir a por el otro Lo prende el escudo Y dejar a los dos Aquí sin el escudo Oh, falló ¿Cómo haces eso? Y este Aquí Y este aquí Y que le dio una Congela Aprovechamos esa congelación Que es otro combo brutal Y a ver si Ya se ha acabado La habilidad De Uy, va Que disquita La han llevado Hija Ahora no tenemos Doble escudo Pero Ay, casi casi El agua El otro ya está Se ha puesto el escudo No hay problema Porque cargaremos la ult Bien Un poquito de energía Y lo vamos a rematar Con el No, a este no A este Y encima Acaba de entrar La lápida de lobo Que le sube el ataque Y al resto del equipo También Creo No, o sea No sé Pues el otro Mira Todo lo mira Vale Ya hasta el último O sea El último Pero Aquí Y se cargó Vivimos hasta la práctica De la Diona Que me ha hecho gracia Oh Diona, fallaste A ver si le he metido Bien Madre de mía Es que la misma Diona Se convierte En una diosa De la Verna Gracias a la ulti Y eso que pega Poquísimo O sea Pega nada Lo que se cure Para el siguiente partido Pues no le pega nada A ella De hecho Y le ha bajado la vida Solo gracias A tirarle la Adiós Buenas tardes Gracias chingui Por ser tan majo Y ya te hemos hecho A las 3 Ya tengo que ir a por Resina concentrada De hecho A ver Vale Vamos al arbolete Y me tenemos que Ahora La mision esa Esto que descubrí Será una tontería Seguro Es una tontería Y me daré cabezazo Contra la pared A ver Me voy a salir No creo que me dé otro gorro Pero bueno La esperanza Ojo Será de vida Claro No va a ser Y el cáliz Que es de virtuoso Homero Está nada mal Bastante Uy Daño Bueno Daño Piro Lástima que no sea El de Sombrero Abrazador Si Creo que No sé si tiene Las habilidades mejor Que el mío El mío De por lo daño Piro No sé Si viene Pero en este caso Este cáliz Si que sería Ya tiene Tiene las 4 Y al subirlo de 0 A más 20 Cada 4 niveles Escalan La subestad De abajo Entonces Se puede poner Muy burro En problema crítica Y en ataque Si le escala Una de ataque Y la de problema crítico Por ejemplo En esas 5 subidas Este está muy bien En la habilidad No está mal Dos ataques La otra vida Si este mismo Cádiz Que en vez de vida Tuviera daño crítico Eso sería Magia suprema Pero tal como está ahora Es bastante bueno Vamos a ver Si hay suerte No Ataque No No Ataque No Ataque Ya lo tengo Lo bueno En este caso Daño crítico 7 con 8 De base Está muy bien Le puede llegar A subir 20 O 20 pico En un solo artefacto O sea que está muy bien Pero en este caso A mí me sirve Y se acabaron Las tiradas De resina Concentrada Tengo que ir a buscar más Vamos a ir a hacer otras 3 Y luego Gastaré Con 2 lunitas Otras 3 Y espero No creo Es que puede ser que sea Y puede ser que no Es muy aleatorio Y encima Hay 2 tipos De artefactos Pues claro El tema Es complicado Sacar el de daño crítico Pero puede salir De momento En 3 run He sacado 2 sombreros Ninguno me sirve Pero he sacado 2 En una de estas Pues te debería salir El daño crítico Es decir Que he hecho Un montón 30, 40, 50 Un montón La verdad es que he hecho Un montón De dominio Del palacio De la fórmula Y Es que es una Los tengo bastante bien De Aún podría mejorar Algunos En su besta Este por ejemplo Tiene defensa Ahí Si que me interesaría Por la crítica O daño crítico En su defecto Y De momento No me salió ninguna Para poder hacer el cambio Digamos Esta si que la podría sacrificar Porque lo único Que me da Es mucha vida 11,7 de vida Pero El ataque Se ha quedado bajita Y la defensa Que siempre está bien Pero tampoco Es que sea una cosa Brutal En el caso de la pluma Si que Vuelve a escarle la vida Por eso el Diluc Tiene 20 y pico mil De vida 20 mil y poco Pero tiene Más de 20 Y Lo que si que tiene bueno Es el daño crítico 14,8 Que no es que sea mucho También se puede Se puede cambiar Pero este De momento se va a quedar Si o si Lo único que podría hacer Cambiar es la pluma O sea Perdón La flor Pero de momento La pluma no Porque ese 14,8 crítico Lo quiero En el caso Del Del reloj También Se puede Se puede suplir Con otro Diferente Que nos diera Daño crítico O incluso Algo más de problema De crítica Tampoco sería mal Aunque tampoco Me dio injusta La más elemental Tampoco es que Que es algo Pero también También le viene bien Si al fin y al cabo Acaba el combo Digamos elemental Pues 60% O sea 60 puntitos De maestría Pues también está bien En el caso del reloj Si que le voy a echar Un ojito No Porque era de vida No, no, no Era el cáliz Lo que tienen que mirar El mío tiene Claro Es que mi cáliz De daño piro Si que ha escalado En defensa Perdón Uy Perdón Ahí podría escalar El ataque O lo que sea Pero claro Sacrificaría Este 20% De daño crítico En el caso En el caso de este De este Cáliz No tiene daño crítico Por lo tanto No No lo veo No lo veo factible No sé si De hecho No sé si tengo Alguno más de daño Piro Así De 5 estrellas Pero no lo cambiaría Aunque el otro Es bueno No lo cambiaría Por este 20% De daño crítico No este Que tampoco Tampoco tiene daño crítico Claro Sacrificar este 20% Ahora mismo De daño crítico Hasta que no tenga El sombrero No Por eso Lo del sombrero De crítico Aquí ves Este que yo tengo De ataque No voy a tener Este Un momento En el supuesto caso De que no salga El de daño crítico Como el Diluc Al encender Va a coger Daño crítico O sea Rezaré para que Salga el El bueno O aunque sea Uno de ataque Con daño crítico De De subestar Esa sería la idea Aunque el suyo Es el de daño crítico Absoluto Arriba Vamos a ver De momento No es que No hemos sacado Gran cosa Espero que en estas Tres A ver si Al menos Y si Tal como tengo yo Los artefactos En el Diluc Necesitaría El cáliz De la bruja Carmesí También Y si que tengo Un gorro De daño crítico Entonces Podría hacer el cambio Y no necesitaría Sombrero De la bruja Carmesí De daño crítico Incluso Se lo podría Poner A otro piro Que ya tenga Crítico en el arma O lo que sea O no necesite Tanto crítico En el caso del Diluc Si que Recomiendo ir A por daño crítico Siempre y cuando Entre sus ascensiones Y la prueba de crítica Que entre en la superstat Ya tiene bastante Pero claro Tiene que ir bastante A daño crítico Él va a pegar Hostias muy gordas Con daño crítico Con daño crítico Bueno Pues nos hacemos Las tres cacharritas De estas Y ya nos quedamos Vacíos de resina Entonces Antes de gastar Protogemas Voy a Rellenar Con Pues es que tenemos Aquí lo de la resina De hoy Creo Las diarias Sí Y voy a A coger La recarga De Con lunas Estas las tengo Voy a preparar Para luego tener Otras tres Por si acaso Ahora que ya por fin En el pase de batalla Dan lunas En el caso Son cinco En el gratis Y diez Y tienes el pase de pago Pero es que con cinco gratis Yo por ejemplo Acabo de gastar dos En un mes Ya tienes cinco Por ejemplo Esto no se puede hacer Tampoco Todos los días Porque sería un gasto De resina absurdo Pero si vas guardando Como yo que tenía Alguna resina concentrada Y de resina a tope 160 Pues es más fácil Vamos allá Vamos a seguir Con el Palacio de la fórmula De Su 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 Era el malo De los cazafantasmas Pues me ha venido A mí Creo que sí No me atrevo A firmarlo Por si acaso Pero Parece que se llamaba También Su Soy el maestro De No sé Me suena algo así Gran película Por cierto Para mí Es un peliculón Vamos a ver Vamos a ver En estas tres Si Si hay suerte Pero bueno La esperanza No hay que perderla Incluso Podemos sacar A Tartaglia Porque este dominio Al ser de fuego Tartaglia Va a brillar bastante Y con Chinguio También hace un buen combo Incluso Si Ahora Si tengo que hacer Si hago estas tres Y no me sale Para las siguientes tres Voy a poner un Voy a hacer otro equipo Es otro equipo Más gracioso Bueno Al menos Igual de gracioso Vamos a ver Si 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 Pero primero Esto lo voy a dejar así Que a mí me viene bien Este equipo Incluso siendo un dominio De piro Ya lo habéis visto Se hace Se hace Pero no es necesario Tener estos personajes Es que Es donde lo que dije En el otro En otro vídeo Y lo diré siempre O sea Depende de lo que vosotros tengáis Y que os guste Y ya está Y consecuencias con las armas También Y también los talentos O sea Si Por decir Este dilu Que tuviera los talentos Al uno Pues lo mismo Llevaría a otro piro O a un razo Que tenga los talentos Al seis O sea Tampoco Y metería otro piro Por el intermedio O sea Que depende Cada personaje O sea Perdón Cada jugador No va a tener Los mismos personajes O sí Pero no tiene Los mismos talentos No ha dado tiempo Yo que sé Hay mil cosas O sea No hace falta Tener personajes De cinco estrellas Hay personajes De cuatro estrellas El Shinryu Ya lo habéis visto El Shinryu El solo Puede reventar Y si le ponen la ropa Ahora lo enseño Un poquito Con la ropa Con la ropa de hidro De hidro De que por cierto La ropa de hidro Era la misma Lleva el bono de daño a hidro Por las dos De artefactos De hidro Y dos de nobleza Para que reviente Aún más La de su definitiva Que por eso Pega tanta Yo he visto Golpes De su habilidad De cinco mil y pico En la última Ojo con los críticos Pero en este caso El bono de daño Incluso También le vendría bien Como DPS Porque la verdad Es que el daño Pega poco Aunque el arma El arma está al 80 Que es lo que me queda Tengo Una de estas semanas No creo Para la semana que viene Ya empezaré a subir Armas al 90 Y a romper el limite A los personajes Que quiera tener En el equipo principal Por decir Del 80 al 90 Pero ahora tengo la Diona Tengo que subir También un poquito A Chao Debe que así Un poquito Y lo que iba De los artefactos De hidro Por ejemplo Este también Este es otro Que lo tengo bien Pero necesitaría Si pudiera ser El parecido O el mismo De cinco estrellas Que no lo tengo Ese es otro Que tengo que hacer También Que haremos otra Otra tirada Como la de hoy Pero para este El otro O no sé cuándo Cuando vuelva a tener Más o menos La misma resina Y me cuadre un poco Volveré a hacer otra Para sacar el daño De prueba de crítica De Tartalia Y de chinguillo En este caso Y lo que me interesaba Es que se viera El bono Que da esta habilidad O sea Este set De artefactos Que cuando usa La habilidad elemental Sería el alrededor Cuando pega El alrededor Que ya he visto Hostia ya De 30.000 Gracias A chinguillo Porque revientas Sube el daño El ataque normal Y cargado En un 30% Durante 15 segundos Y eso es lo que Podríamos estar Mientras que se carga La ulti Pegando un poco Con él Si fuera Nuestro main DPS Que sí Con esta ropa Puede ir de main DPS Siempre y cuando Este bien balanceadito Tampoco No es un personaje Está pensado Para tirar la ulti Y salir por patas O sea Bienvenido Bienvenida Sea quien sea Un momento Que dice O mira aquí De ahí yo Con el Con el ¿Cómo va? Bien Vale Como decía El tema Del Que me liado En el tema De este De la ulti Que lo que decía O sea Perdón El tema De De la habilidad Que nos da El bono De 4 piezas Que por eso Este sería Muy buen DPS Y a donde yo iba No es necesario Tener un DILU Que es de 5 estrellas Que como siempre Yo he tenido Muchísima suerte O sea Yo he tenido Una suerte brutal En las tiradas De gacha Y Tengo al DILU Sin constelaciones O sea Ya saldrá A long time O sea No os preocupéis O sea Con el tiempo Vais a tener Personajes Y sacaréis de 5 estrellas Le sacaréis duplicado Yo la Kiki la tengo duplicada Me ha salido dos veces Sin tener un banner propio Aleatorio O sea Es que Yo tenía suerte La verdad es que Tiene suerte Pero bueno Lo que iba con el Con el Que hasta este Puede ser un DPS Con las 4 piezas De 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 hidro Por ejemplo Sabes Al ir de support Llevo Llevo la de nobleza Que es muy buen equipo El cual Un piro Por ejemplo Una chat link Que también Es support Absoluta Y también puede hacer Mucho daño También como DPS También iría igual Pero con el Dos piezas De mono daño Y o piro Ya está En caso de De crío Igual Se puede ir Con dos piezas De crío A no ser Que nuestro crío Vaya crítico Porque las 4 piezas De crío Dan un poco De crítico Entonces Pero bueno En definitiva Lo que iba Es que Cualquier personaje Os va a reventar Y os va a ayudar O sea Es que no Eso sí Tireis que Tirar la gema Donde queráis Y al personaje Que os guste Y ya está No os preocupéis Que no es un juego Que vaya a durar Tres meses Es un juego Que va a durar años Por lo tanto El progreso Digo A long time A largo plazo O a otros Treinta mil Es que acaba De meter Treinta mil Aquí O pitufito Del chao Ay del chao Estoy claro Es que ya Lo tengo ahí La cabeza Todas horas Lo tengo pendiente Deberes pendientes Si que tonto Me he equivocado Mire vete La buena Bien Ahí está Hacemos la Ataque mortal A rejunte mortal De este Y ya tenemos otra vez Ya está Estos caen aquí Que le a gusto No hace falta Tirar la ulti Pero la voy a tirar Porque quiero cargarme A estos rápido Y que vengan Ya lo grandote Y así le quito El buffo Es lo que decía Este puede estar pegando Tranquilamente Y si tuviéramos Las cuatro piezas Ahora estaría pegando Mucho más Vale Ya le hemos quitado El buffo a este Este no se pone buffo Pues si no se pone buffo Voy a poner Con el dilu Vale Eso sí Pues aceptamos Aceptamos un golpe No pasa nada Ahora están mojados Por lo tanto Él ya se ha puesto El buffo Maldito ¿Sabes? Ahí está Y este No, no tiene la Bueno, a este sí Que le podemos dar Con el dilu Porque no tiene El buffito de fuego Y le paso Si el otro se lleva alguna Pues mira eso Que se ha llevado Muy bien Siempre pegarle Al que no tenga El buffo primero Para que el otro ve El otro no recibe Pues cambia brutal El daño De uno a otro Aquí La ulti De la riona Y esto ya tiene Tranquilamente Bueno Bueno Acabamos de reventarlo En daño En daño De hidro Y encima Vaporizado A ver si sale Que entre vaporizado También Y ahora Mira Al tener la habilidad De chingyu El dilu Es un ataque normal Puede ser que lo rompa La escuda a este Que estaría muy bien A ver si Sí Perfecto Y ahora ya puedo tirar Aquí el fénix mortífero Y seguir pegando A este Que aunque sea de piro No le vamos a hacer El mismo daño Que a un crío O un hidro Pero El dilu En este caso Un daño blanco Vamos a salir de ahí Que ahí hizo peligro Vamos a hacer nuestro combito De doble escudo Cargamos ulti Tranquilamente Y ya tiene chingyu Le tenía que haber pedido al otro Aquí consigo una Al tiempo de conseguirla Porque no quiero que haga eso Ahí está Que no se ponga de escudo Y cargar Vale Este ya lo tenemos Y dejaramos aquí un poquito No la jugamos Gracias a la bolita Pero aquí ya lo tenemos Aquí un ricocito Ahí está Eso es lo que quería Tiro la ulti Y encima Como tiene las espaditas Si recibiera daño Se curaría Pero a mi lo que me interesa Era romper el oxígeno rápido Y tirar La ulti De la diona Y con la misma diona O el chingyu Rematarlo Y ya está Se va a estar congelando Si se mueve Ahora no O si Si entrar Porque ha pillado aquí El hielo De la diona Ahora ya no tenemos La ulti activa Pero se nos puede acabar Tranquilamente Que no tenga mucho daño Esto sería mucho más gordo Madre mía Es que es genial Mucho más gordo Si tuviera las cuatro piezas Si estuviera pensado Para pegar él O incluso lo que voy a hacer Después Que voy a pegar Con Tartalia Imagínate Esta habilidad Con Tartalia La base La lluvia de agua De colorines Y de todo Como le digo Siempre a saquéis Una lluvia De felicidad De felicidad De color No salió Lógico Y normal No va a salir Te odio Te odio En serio En serio Que ahora si No es que sea No es que sea bueno Como si Por decir Que no es que sea Una gran cosa Pero Si que Hola Si que Sería El que necesitaba Para Odio a mi hoyo Odio a mi hoyo Pero bueno No se Como dos Que no valen para nada Parar de comer A los A los demás artefactos Que vaya a subir Pero el que yo busco Sería este En Bruja Carmes Y me tiene que salir El otro puesto Que no No me sirve Este set Prácticamente Es nulo Se puede usar Se puede usar Si que se puede usar Si llevas dos piros Y llevarlo en el segundo Piro Por la habilidad De cuatro piezas Pero La verdad Es que no es que sea Como se dice No es que sea muy meta En el juego Pero bueno Seguimos Malditos Esto que enchufas Este Segundito Segundo intento Segunda ronda Segundo intento Este es el bueno Este va a ser el bueno Aquí va a salir Aquí va a salir Aquí lo veo Lo veo Lo intuyo Va a venir El sombrero De la Bruja Carmesí Eso es pero Vale Tenemos a Chiquiu Para ir a por el primer slime Y dar un poquito De eso Madre mía Que es mágico Esta vez Vamos a hacerlo Con la Diona Si sale eso Que lo que quería Cargar la ulti Un poco Y Nuestro El tipo Sea el encargado Que tiene más ataques Que la Diona Entonces Lo va a ver Lo vendrá mejor Para hacer lo que quiero hacer Que es este Y dejarlos a los dos Ahí reventaditos En un momento Ya no tenemos La habilidad Pero tenemos El escudo Y encima doble Y perfecto Para tirar la ulti Este que meta Su dañito Y el 20 por ejemplo Pues los puede rematar Con la ulti Y una flechita Aquí la ven Y ya estaría Vamos a curarlo Oh si fue Si fue la cura Ah mira Recibió daño este Justo mal Porque ahora Tengo que aprovechar Que no tienen el bufo Intentar reventarlo Lo máximo que pueda Ahora con el Dilo Que ya lo tiene Entonces mal Este también lo tiene Pues vámonos El doble escudo Como siempre Y si A ver si lo podía Coger a los Bueno no hace falta Pero Este ya lo hemos quitado Al bufo Este ya lo hemos quitado Al bufo Nos movemos un poco Y el Dilo Que ahora aquí Su Oh my god Muy bien La verdad es que muy bien Unos ataques normales Mientras 2600 2600 Osea que son bichos Que tienen bastante defensa Al fuego Aquí el Perimortífero 5000 5000 8000 De ataque normal Bien Ni tan mal Vamos a ver Aquí Tenemos doble escudo Incluso Vamos a abusar De Del avión Aquí Vamos a tirarla Y es que Le tentamos romper El escudo Pero ya tenemos Otra vez Nuestra última Ay nuestra Ultimate Que es verdor Y ya tenemos Este aquí listo Vamos a romper El escudo Aquí al amigo Y cuando tenga El escudo roto Repotemos Con nuestro Dilo Y ataques normales Y vamos haciendo Vaporizado Y vamos haciendo Piro Y adiós Adiós Buenas tardes Señor mago Y ya está Aquí ya se Ahí está Eso hay que evitarlo Porque es apólica Pero la verdad Se preocupa Vale Ya tenemos a este Y vamos aquí Con la Diona Otra vez Nuestro seguro El escudo En el caso De llevar a la Kiki Que sería mi otra opción Es diferente Porque la Kiki no pone Escudo ni nada Es Giler Puro y duro Pero sí que mete Un ojo de Sauron Que digo yo Un bichito de hielo Una bolita Que va dando vueltas A la P2 Y hace que Crio Y no es que pegue Poco La Kiki Pega bastante No conseguimos Cargar la ulti Pero no pasa nada Aquí la ulti del 20 Para que va a ir Haciendo un dañete Y cuando tengamos esta Le metemos la ulti A ver Si la tenemos Y así Nuestro Singu Se va a curar Mientras Le haga unos golpecitos Normales Y cargará En el caso De que fuera Un boss Súper grande Que guau Ahora le tiraría la ulti No lo voy a hacer Lo voy a guardar Para la siguiente En el caso De las espaditas Que lleva el Dily Ahora Que es la R2 Del Shikyu También hacen vaporizar Cuando tenemos El bicho mojado Todo el rato Lo estamos haciendo Vaporizado Y es un amplificado De daño Que brutal Y ya está Ahora vamos a acabar Con la verdad Que esté Y se acabó Y queda bonito Bueno A ver Si hay suerte Vale Nos quedan Dos tiraditas Y dudo Que salga otro Bueno Pero pues que puede ser Claro Y está el Dily Que el Dily Mala suerte O no Lo mismo La magia Es poner al Dily Y sacar El sombrero Nada Y vamos No es que Lo voy a mirar Por mirar Pero este Podría ser Daño crítico Y la florecita Que es de Virtuoso Tampoco Y este tampoco Que es de vida Nada En este caso No nos ha celebrado En la sexta O sea La quinta Vamos a por la sexta Y luego Va a ser El combo De Voy a cambiar Voy a cambiar El combo Y voy a hacer Doble Bueno Ahora lo veréis Ahora lo veréis No quiero anticiparme Mucho Voy a hacer Un combo Diferente Empezamos Con mi amigo King you Y ahora ya Así es como sería La manera más óptima De De jugarlo Porque Se ha recargado La energía Antes de Si no Pierdes la recarguita Esa El solito Ahora tendría Muchísimos más daño Si llevará las cuatro piezas De De Esa Azulio Así se la ha comido Y sigue Cuando se acabe La ulti Que se acaba Mira Se acaba la ulti Y tenemos R2 Otra vez Uff Peligro Tenemos R2 Veintipico mil No me lo mates No me lo mates Amigo No me lo mates Pero está muy bien Se la ha comido Solo Y le falta Esas dos piezas De De Bueno De 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 Hidro Y su ataque Normal sería Un 30% más Que mucho Ahí Y fuera Desaparece Porque lo que vamos a hacer ahora Es la La técnica De la rejunta Poderoso Y las flechitas Van a hacer el resto Nosotros solo tenemos que disparar A este Que es el Que tiene menos vida ahora Intentar derretearlo Lo antes posible Y Y a este Que entre el agua A los dos Ahí está Los dos están mojados Ahora la idioma Mete aquí su curita Porque a mi que me interesa Es curar a Chingyu Y que se regenere bastante su Ulti Ya lo he curado Vamos a meter a Al dentro aquí Que se cure también Y la siguiente Y la siguiente Ya tiene la ulti Cargada Para Para Rejuntarlo Aquí a los dos A Machu Y hacerle nuestro combo De De doble escudo En este caso Y esto Que ahora está juntito Y tenemos la ulti De sobra Y el escudo Que el escudo Al tener el escudo No me está haciendo nada Y eso es por la vida Que tiene La aviona A mí me encanta Me encanta la aviona En ese aspecto Por eso Porque No se ha llevado Ni un golpe Del remolino Del bicho Este Que se ha tirado ¿No? Vamos a tirar este Para generar Más energía Y como ya no tenemos La ulti A este No le podemos bajar La vida ahora Pero sí que podemos Ir haciendo nuestro combo De alete Y por ejemplo El venti Pues que le haga aquí Un poco de remolino Un poco de daño blanco Y así Hasta que nuestro Chingyu Tenga La regeneración Le falta un poquito De la deshacción de energía De que puedo hacerlo Pero No está nada mal No está nada mal ¿Cómo se le compre el escudo A este Antes de que se acabe la ulti? Si no tengo dos Sin escudo Y los mato A los dos juntitos Y ya está A ver Con relación Con relación Y Eso es lo que quería Que el venti Cogiera bastante energía Y ahora que no tiene El escudo de fuego Si que lo vuelvo Reventar Con El fin De caso De la gente Reventamos a este Porque este ya está Y como este tiene el escudo No podemos darle nada Nada más Se oye con el Chingyu Y nos ha cargado La ultimo Un poco Por lo tanto Vamos a Mientras Que se regenera Y de un Golpecito blanco De 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 daño físico Y ya está Y aquí Cae Nuestro amigo Y ya lo tenemos Como si Si puedo cargar Para luego Ya se la tengo Bien Ya está Se acabó Y en este caso Va a ir Chingyu Abrir el El último De esta ronda Y ya lo tendríamos Que mal Que mal Oh Oh Un momento Esta está Bastante bien Para el Diluc Incluso Esta estaría Bastante bien Esta Esta podría estar bien Para un Para un Healer Incluso Vida porcentual Y vida plana Abajo Esas dos Para un Healer No estaría nada mal Si te sobra Un huequecito La pluma No sabes que ponerle Pues le pones Esta pluma Sería muy bien Subida al 20 Le puede escalar la vida Bastante a ese personaje Pero para mí No me sirve Y Vuelvo a estar Sin Resina concentrada Por lo tanto Vamos a hacer otra Resina Y serían 6 Madre mía Y 100 De momento van 6 Y es posible que haga 9 Ojo Ahí tampoco Pero Entonces Tenemos 6 Vamos a ver Vamos a ver Más Resina Concentrada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Puede que está bien ¿No? No Está bien Bueno Vamos a ver Espérate Ahora Sí, ahora sí Ya está Se ha quedado ahí un poco Atrapado Y sigue atrapado Por lo que veo Ahora Vale Bien Vamos otra vez Al pueblo Pero antes de ir al pueblo Me voy a pasar Por una estatua A la diosa Por ejemplo Aquí el viñedito El viñedo De noche Asalen Criónteros De De haremos Los núcleos Que están Lo que estoy usando Para hacer la resina Concentrada Si Ahora estamos por ahí Y hay alguno Lo cogeré No voy a ir a buscarlos O sea Si salgo Creo que la de noche Si salgo Y hay alguno Cerca y lo cojo Pues bien Los que salen ahora No, es de día Pero suele salir aquí Uno Uno se va para allá Y el otro Se va para allí Y Con suerte Vamos a coger los dos Si saltas aquí rápido Coges aquí uno Y aquí te vienes a coger el otro Normalmente Con suerte Pues coger los dos aquí Ya tienes dos Si luego los demás Están en el En el viñedo Como decía Un momento Vamos a hacer una cosa Y eso contando Que no puedo llevar Al Tartalia Como quiero Porque las piezas Las lleva El El Lleva dos piezas De Lleva dos piezas De Tartalia Pero en este caso Pero en este caso A ver Este A ver El tres y el cuatro Van a ir fuera De momento Y podría ser Así Y Aquí Tartalia Así sería Este es el otro Que tenía pensado Si tenía que llegar A las De hecho A las seis Pues ahora Cambiamos completamente El registro Con Doble crío Y doble hidro Y si Justamente Doble giles En este caso Porque tampoco Tengo los otros personajes No tampoco Tengo tan gordas En el que Este caso La consonancia elemental Al ir dos Hielo O sea Hielo fragmentado Al ir dos críos Reduce un 40% De efectos Electro Aquí no Incumbe Porque no hay Electro Si que nos Incumbe El bono De agua medicinal Que reduce Un 40% La duración De los efectos Piro No vendrá bien En este caso De este dominio Y aumenta La curación Que en ese caso Da igual No nos Tampoco nos interesa Llevamos dos giles O sea que Vamos sobrados De curación Sobre gilin Total Y En el caso De hielo fragmentado Aumenta Un 15% De la probada De crítico Contra enemigos Críos O congelados Por lo tanto Van a estar Bajo efectos Críos Por parte De la diona O por parte De la kiki Mientras que Curen o no Y Hidro Con críos De congelación Por lo tanto Van a estar Trote congelados Y vamos a tener Un 15% Más de probabilidad Crítica Todo el rato Que en este caso El Para el Tartaliano Miene bien Lo único Que Tartaliano Ahora mismo No lo tengo Equipado Porque tiene Dos peces Ya les voy a enseñar Lo que llevo Ahora Digamos En los dos Que ya habéis visto Que es la diona Y el ChinQ La diona Pobrecita Una prueba de crítica Absurdamente De nada Porque tiene Un 5% Lo que me interesa De ella Es el bono de curación En este caso Y Y ya está Y el bono de curación Y la vida O sea Ella cura En base a la vida Y el escudo También Ya lo diré El bono que tiene De repeler el daño Es de vida También Es de vida Por lo tanto Lo que me interesa De ella Es tener Bono de curación En este caso Y la vida La más alta posible Y en ese aspecto Llevamos a la cosa De sacrificio Porque por eso Espameo dos Dos escudos No es porque Yo gana Digo una cosa rara Es que al tenerlo Al 5 Que lo acabé Por fin De refinamiento Es un 80% Porque casi seguro Y es cada 10 segundos Por eso muchas veces Tiro dos Y cuando vuelva a tenerlo Vuelve a tirar otros dos Porque si no Entre medio Uso otro personaje Vuelve a estar La posibilidad De tener doble elemental Digamos Y en artefactos Va a vida Lo enseño así rápido Al llevar dos de 12 llamadas Tenemos un 15% Más de la curación Lo llevo Porque aún no la tengo acabada Cuando esté acabada No llevará dos de 12 llamadas Se llevará otra cosa De momento Y llevará justamente Dos de pedra caica Seguramente Porque va a ir más enfocada Al escudo Que a la curación Porque como habéis visto ahora El chamatur grande Me ha pegado todo el torbellino Y no me ha hecho Ni un toque Entonces Quiere decir que Con 20.000 de vida Su escudo Ya aguanta ese ataque En este caso Que lo aguantaría igualmente Y te tumba Te tira Bueno De momento la llevo así Porque aún no tengo Artefactos de pedra caica Suficientemente buenos Para cambiárselo Pero sería Este sería Más o menos la idea La flor con vida Y vida Por cierto Al abajo La pluma La llevamos con ataque normal Pero lleva las dos vidas Abajo también El reloj es de vida En este caso De crío Va a tener el bono daño crío Hacer un poco de daño Con ella también Hacerla como un poco Healing support Ya la explicaré Bien La enseño así rápido Vida y vida Y bono curación En el caso del chingyu Lo hago así por encima también Lleva vida Y ataque ataque proletica Y más elemental Este está fatal Este está fatal De subestad Lo único que está Más 20 Porque él no tenía otro De hecho tengo este Que es mejor Ataque vida Y recarga de energía Y posiblemente Posiblemente Este sea un Voy a bloquear Porque este puede ser Un buen cambio Luego ya vamos El robo nobleza En este caso Que estos sí que se quedarán Y este también queda De tartalia En este caso Para tartalia No tengo artefactos Pero Lo tengo puesto Ahora mismo con nada Lo voy a poner Solo para Para la gracia No lo voy a hacer Una muy buena De cuatro piezas Que sería Intentar hacerle nobleza Y así también Para que veáis Más o menos Cómo Cómo es hacer El equipo Un artefacto Digamos así Un momentito Esto porque lo tengo Vamos a buscar Este Que como veáis El gorro No se lo puedo poner En bono Daño Crío Tampoco Lo tenemos En bono Daño Hidro Tampoco Lo tenemos En este caso Él lleva Un Un reloj De ataque Que podría ser Este tranquilamente Este de aquí De recarga de energía Con ataque Con ataque Con la crítica Y eso Pero desde De momento A 16 Ya está bien Y para que tenga El bono De hidro Le voy a poner La plumita Esta Y así tenemos Con estas dos piezas Tenemos el bono De daño a hidro Pero es que No tiene que Intentar ponerle Las cuatro De daño a hidro A él Para que haga El 30% Más De la de mental Que por eso No 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 Está bien No va a ser La suya Digamos Lo voy a poner Para que entre los dos Revienten En el dominio Siempre para hacer La gracia Y ya está O sea Por eso No lo voy a hacer En este caso Le voy a poner Gladiador O nobleza Y va a ser Otro Creo que va a ir Igual que Va a ir Igual que Chingu Creo Con nobleza Y Ya lo diré Y bueno Daño a hidro Tenemos nobleza Necesitaría Este que lo lleva Chingu Super bien Nobleza Con bolo Daño a hidro Pues genial Y No sé A ver A ver que tenemos Puesto aquí En el cáliz Tenemos daño a hidro Más 20 Por lo tanto Sí que Sí que necesito Ponerle aquí La nobleza Aunque sea Esta guarrada Que tiene El El De lo diré De lo visto El BN Que me interesa Por el hecho Va a hacer la gracia Ahora Y Con un poco Más de Bueno El Va a hacer No es su ataque Real Ni su vida Real Pero El Para hacer la gracia En este dominio Ya tengo Bastante Vamos allá Es que Por cierto Me he enrollado Con los artefatos Y no he ido A hacer La resina ¿Qué tenía que hacer? Muy Una hora Veinte Estas tres Como mínimo No sé Si sale Seis más Porque así No sería Demasiado largo Pero tres más Le voy a hacer Dame un sombrerito Mira Ya tengo título Para el siguiente Me das un sombrerito Madre mía Maldito El rey De 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 Ay Que angustia Vamos allá Otras tres De resina Gracias Me quedan doce Y ahí Tengo que ir A recoger más Porque me lo he comido En un momentillo Pues vamos Con nuestro equipo De congelación Y hidro Para hacer el chiste Y seguimos Y ahora Mientras Miraré Un momento A ver Lo de la misionesa Que me tiene Mosqueado Que ya me he liado yo Voy a buscar Ahora Que se me ha apagado El móvil De que voy a checar este Y voy a coger Esta Y voy a mirar A ver Porque eso me tiene Y hemos quedado Vale Un segundito Muy bien Ya estoy Ya estoy De vuelta Y mientras que voy Entrando Y no voy a ir Voy a mirar El hecho Porque es que Que no me cuadra Nada Y seguramente Sea una Paquetada mía Que no Para nada O no Vamos a ver Empezaremos Con este Si Empezaremos Con este Me equivoco A ver No Me está mal Me está mal Un momento Un momento Un momento Que a mi me gusta Hacer las rotaciones Como las agujas Del reloj Y aquí se me ha ido Y aquí se me ha ido Estaba Aquí va Entartalia Y aquí ella Ahora sí Vale Para dentro Mira Mira Apareció Chagos Por aquí Y también Y saqué También Sé que está Por ahí Y pues mira Muchas gracias Ya merece la pena Que haya Alguien Pues mira Y a ver Un momento No quiero que se me Que se me meta ahora El sonido De la tablet Aquí Vale Entrando aquí Oh Que pena No tenemos resina Mamón Resina Es decir Es uno de los problemillas Que tiene un poco La capada de resina Pero bueno Yo voy a hacer ahora Un montón de De dominio Y tampoco he gastado Nada En las siguientes Que haría Digamos De las 9 a las 12 Si que sería con gemas Que serían ya 150 protogemas Al Si cuentas las 60 diarias Que te dan gratis Más las del evento Más Bueno Sin contar el evento O sea 60 de los encargos Y si tienes La bendición Son 90 Ya tienes 150 al día O sea Un día Si que puedes Entre comillas Perder 150 gemas Que sería una tirada A un banner Y comprar resina Para hacer esto Y pues mira Aunque hará muy mala No consiga Sacar el sombrerito Es decir Que es posible Que pueda mejorar Muchas cosas Porque en este caso He sacado un montón De artefactos Voy a hacer 9 como mínimo 9 por todos los artefactos Que tengo Puedo vender Los bajos Y puedo quedarme Los grandes Para eso Ya gano mora Gano artefactos Y si no Daselos de comer Directamente A los que quieran subir Que estén bien Y de mientras A ver un segundo Voy a dejar aquí Preparado el tema Y voy a buscar aquí Una cosa A ver Un momentillo Un momentillo De nada Un segundito Gracias internet Ah es una receta Es una receta Es una receta A ver A ver A ver Ahora aquí me dice La ubicación De la receta Vamos a caer Retorno Ahora lo que yo no sabía Donde está la receta Esa La verdad A ver Este Este Vale Un momentito Ya voy Un momento Un momento Un segundito Es que eso me ha calentado mucho Si Ahora lo miraré A ver Vale Si A ver Yo lo hice en dos partes Yo en la otra parte Ya la hice Quiere decir Ah si Bueno vale Segunda Eh por favor Vale 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 Y ahora que Voy a hacer esta tiradilla Al Ruth Oh my goodness Si llega ya Al momento Donde yo me he quedado Wow Huh All will be revealed In the next volume Ah aquí Espera 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 Ah se compra aquí No me fastidie Ah si Madre mía Ya está Ya lo he descubierto Madre mía Madre mía Si está en la tienda En la cocina Madre mía Uy claro Yo me he ido a la otra Y no No he caído en ir No La verdad es que no caí Bueno vamos al tema Madre mía Vaya Vaya paquetada Es en serio que era una paquetada Así que lo sabía Bueno Veintipipo mil No está nada mal Sabía que era una paquetada De verdad Que lo sabía Vale Vemos la ulti Metemos aquí El ojo de sauron Y el señor Tactalia Ya está Aunque el daño No está mal El daño que hace El es muy poquito Comparado con lo que hace Normalmente Y la vida Que está Que le baja Pero no Porque tiene doble Tiene curación Del ojo de sauron Y voy a usar A tope Y ahora tiro la ulti Ahí está Que me quiteo Al otro Y ahora La quitar La quitar La ulti Tactalia Que si no me la como Ahora tiramos Nuestro Otra Nuestro escudo Otra vez Nuestro escudo Y esto aquí Para que ahora Se congelen Everybody Un gelate A ver Si pillamos a este Y nos da Una pared Elemental Que era suyo Para cargar La ulti Que ya casi la tenemos Pero si no Como tenemos Otra vez El ojo de sauron Te volvemos a poner Otra vez Al chingyu Y ya está Mientras que Tartalia Ahora mismo Pues ya Casi casi Ya tendrá La habilidad Cargada Vamos aquí Este Vamos aquí Este Y con este Ya Aquí lo dejamos Coger Y nos metemos Aquí lo más grande Ella no Pues bueno Tiene su curación O porque Sí Y entonces Vamos a ganar Tartalia Que aún Ahí está Que aún así No hace Nada de daño En comparación Con lo que hace Tartalia Yo lo tengo fuerte Y no hace nada Le falta sus cositas Sus ropitas Y ahí mismo Tendrá la ulti Ahí está Creo que esa ya es la ulti No Un poquito más Ahora hay que reventar a este Ahí tiene la ulti Que esa la voy a guardar Y de mientras Lo congelamos Aquí un poquito Lo seguimos congelando Y lo seguimos congelando Y ya está Concepción Que se le va a caer Ya tenemos aquí Al otro mago Entonces sí que voy a tirarme La ulti A ver si la viene Aquí el escudito Y acabamos rápido Con el fuego este Y le rompemos el escudo A la otra A ver si cayó Vamos a por esta A romper el escudo Tiramos aquí La curación Para ir haciéndolo En nuestra congelación A ver si lo rompo el escudo Lo congelo Ahí está Congelado Los buenos Que no se lo rompon Viera que se ha acabado Vamos a aprovechar con este Y seguir congelando Al tener el hielo Ahora con este Se vuelve a congelar Ya es como un permafros constante A ver si aún no lo tiene Pero ya tenemos a Tartaglia Con las lagas cargadas Uff Le doy un poquito Vamos a congelar Yo esto la verdad Es que el combo de Kiki Tartaglia Lo he usado mucho Ahí está Que poco de daño Madre mía Que pena Tartaglia Como ha cambiado Se pasa Es lo que decía De los personajes No es necesario Tener ahí En este caso Este Tartaglia Sería el Shingiru Bien hecho Y en DPS Vamos a sacar Porque ya su habilidad Está muy No tenemos doble escudo Pero tenemos Este de aquí Que ya tiene la ulti Corpemos rápido el escudo Y hacemos La congelación absoluta Y mientras que está congelado De ahí no va a salir El ojo El ojo le va a dar hielo Y la ulti le va a dar agua Y todo el rato Permáforo El bicho Prácticamente Lo va a dar Y se acabó Esto es lo que yo quería mostrar Más o menos Esas dos versiones Y ya está Ya lo sé Este equipo De hecho Lo voy a balancear Y lo voy a hacer bien Porque Revienta De hecho Revienta Vamos a ver A no llevar nada de piro Espero que Me regalen Mi hoyo Un Pues te mirará En el siguiente Voy a empezar Con el Tartaglia A ver Espérate Vamos a hacer Que se pule mi amiga Kiki A ver si la Kiki Me da suerte Kiki Dame suerte Hija Y hay gorro Hay gorro Hay sombrerito Esperemos que sea decente Y que sea de daño crítico Pero porque me odio No sé Bueno Pues no Como siempre Que no tengo resina Hija Como siempre No No ¿Por qué? ¿Por qué va a salir? Pues no No salió Odio a mi hoyo En este caso Pero bueno Seguiremos farmeando Necesito ese casco O un Kali Y quiero acabar el deal Y así Hoy ha tocado resina Absoluta Que momento A ver Que bien Mirar Que tenemos aquí Por si acaso Que no me acuerdo Que era Ah este chiqui Necesito Va catalizando Alguien Para las fadas Ideas Y del librito Tenemos Tenemos Oh Oh Libro Un momento Un momento Es que encima Me sirven los dos Pero el Sería oro Yo necesito el de oro Y aquí si que el de resistencia Me vendría bien Por lo tanto Un momento Otro me queda Estas dos Si que las voy a echar aquí Y las otras tres Van a ir a A talento Ay que sí Kiki Gracias Que sabemos que está En zombie Pero como que te iba Al otro lado Chiquilla Vamos allá Vamos allá Con el combo De aquí Y tal Talia También debería hacer Congelación Aquí Absoluta A ver si viene Este Que quiero que se acerque Se esquivó El día o tarde Pero bueno Vamos a pegar Ahora a este Y quisiera Congelar a los dos No es posible Congelar a los dos No pasa nada Y vamos a curar Aquí A la galera Aquí tiramos este Aquí tiramos el otro Y ya tenemos la opura Y nuestro chingiu Queda A la chavilla Congelación Deja que nos hay Un poco en el aire Y aquí Que tiene el ojo Y congela Y aquí Me hace bastante daño Me mata Que es puro Y de mientras La idea es Que este ya tenga Las vagas Pero no tiene Vamos a pegar así En honor A nuestra amiga Ganju Una hostia De alto Ahí va A ver si Ya tenemos Las vagas Así Le bajamos A este El bufo Y con un poco de suerte Cagaremos la ulti Breve Y la tiramos Ahora tenemos La ulti Se va a caer Poco daño Pero más o menos Para que El El bueno Bueno Lo 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 haréis Claro Aquí Ahora tenemos A este Y con el ojo De sauron Y la kiki Por ejemplo Ya lo tenemos Congelado Y daño Por todo Ahora no tener A un venti No están pillando Los dos Ahora si Han pillado Los dos Y de momento Sacar la tartalia Y tirar la ulti Que si Que no se ha visto Pero se la han comido Los dos Y hace Hace poco daño La hace tantaleta Hace poco daño Para el daño Que hace Que en sus Muy buenas Hace muchísimo Más daño Quitamos esto Este aquí Este aquí Va a ser Cargó la ult Ya la tenemos Vamos a poner Este que tiene El bufo Y coger La ulti Y vamos a hacer Lo mismo Con tiki Hiper más Los aquí Constantes Entre Entre la Diona Y ella Han hecho Aquí El permafono De la vida Y aquí Ya está Sin más peligros Pues ya tenemos Los bichos Listos Vamos a volver A meter aquí Su escudito Y el señor Suiniu Luego La kikita Ya no lo tiene Pero tenemos La tartalia Y ya lo tenemos Vamos a pegar Un poco Con la Con la Estrada Por lo mismo Porque si aquí Va a venir Este Y la idea Es meterle aquí El ulti Meterle una buena Hostia A este Y quitarle El escudo Y ya está Una vez que tenga El escudo quitado Vamos a congelar Con el aquí Que encima cura Aquí lo metemos Aquí A ver si lo congelo Bien Lo congelamos A ver Ahora va a seguir Metiendo Crío Y la idea Es que se cargue La ulti No la ha cargado Pero bueno El chingyu Ahí está Lo que quería El ulti El chingyu Para darle A este Y romper El escudo Rápido Y seguir Con nuestro Congelación Acostante A ver si está Con este Ahora si que tenemos Casi casi El ojo De sauro Este ya lo tenemos Ahí congelado Este también Y simplemente Eso Vamos a Centrarnos en este En un momento Nada Pum Ya está 10 segundos O sea 10 segundos Empieza a caerle Daño brutal Y en honor A la tartaria Pues que lo acabe Y ya está Hay que cargar un poco La ulti Y incluso El chingyu También He fallado Ah no No ha fallado Ya carga un poco La ulti Y en supuesto caso Que haya peligro Sacamos a la diona Y se acabó El peligro Y que me cura Chingyu Chingyu Sí, sí Yo también te quiero Hijo Venga A ver Un momento A ver Que me queda Me queda Es que hay otra ¿No? Sí Una tirada De tres Muy bien Lo máximo Que he visto Son cuatro Y Dice la captura Porque se vieron cuatro Pero tres Es muy bien Muy bien Tres Es buena opción Lo que pasa es que Claro Que salga lo que yo quiera De vida La flor no está mal Con vida Está bien Y espero Que seas tú Madre mía Una curación Una curación Que este Este me lo guardo Por si acaso Apago un healer Que Como Tenga un healer De fuego Que saquen más Porque el que hay De piro ahora Es el Bennett Pero no le hace falta Llevar el bono de curación Es más support Y Con un poquito Que tenga de vida Ya cura suficiente No hace falta El bono de curación Es aconsejable Pero tampoco Es que sea Súper necesario Pero nada Vamos a por la última La última sí Porque ya Una hora y pico Larga Ya está bien Y Y Le dejaremos aquí Os enseñaré Lo de los talentos Así por encima Y Le hace Bueno Si Ya que Lo he puesto En el vídeo Y Intentaré hacer La visión De la Dentro de la cama De Jade Que ha sido Un comienzo Espectacular Gracias Gracias por la visión De esta Aquí Queda tan fácil Como ir a la tienda Y comprarlo Si está Claro Espero que esté A ver Vamos Con el amigo Que ya tenemos La última No tenemos La última Todavía Y ya tenemos La última Y el otro Y me lo voy a coger Un poco Y entonces Me he equivocado Ahí está Santalia Y Kiki Ya tengo La coger acción Le tengo La última Unos 13 mil y pico No estará mal Para ir Sin artefactos O sea Está muy bien Santalia Mete muchísimo Aunque sí Es verdad Que no Mi equipo Del Diluc Por ejemplo Cada uno Hacía su papel Y este salía De finisher Digamos No 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 salía Cuendo Viní ya más El Diluc Ahora sí Que tiramos La última Y cogeramos Aquí A los dos Y debí entrar La Kiki Me gusta más Porque ataca Más rápido El Chinguín No tiene Tanto ataque rápido O sea No ataca tan rápido Como ella A ver Si no se pone El buffo Vamos a meter el agua Pero no se lo ponga Y encima Congelado A ver Aquí Tenemos La vida Esta Y no se si Tantalia Si Tantalia Tiene eso Encima Es en oscura Gracias a la marca Que deja La Kiki O Gigi A ver A que tiene el buffo Vamos a meter el agua Para quitarle el buffito Y para caer Lo matamos Deleteado Deleteado Y me tengo la ult No me dejamos Metemos la ult Y aquí No me ha dejado La cortada La tengo Paso Prefiero Esperarme Y romperle A hacer el escudito Mientras que Y volvemos a meter Aquí a la Kiki Y acercemos La congelación Otra vez En este caso Me molesta más El mago Eso lo voy a voltear Primero a él Aunque este No se esté pegando No se hace nada Y volvemos a hacerlo Congelado Gracias al ojo De la Kiki Y en cuanto se acabe Ese ojo Puedo meter Agua con Con este Y la Diona Nos la cogera Otra vez A los dos Y ya está Y ahora el Tartalia Pues acabaría Su trabajo Y no era amigo Y ya está Y esa marca Que se doy ahora Es el flujo La marca Que deja Tartalia Que es un daño Extra Que es brutal Ahora mismo Tartalia da pena Pegar súper poco En comparación Con lo que pega Con la ropa buena Aquí vamos a meter El escudo No tenemos doble escudo No pasa nada Le metemos aquí El R2 Del Incluso No hace falta Que Porque las mismas espaditas Nos van a hacer romper El escudo Y los golpecitos A ver si me rompo La espada Ahí está Ahora metemos Kiki Congelamos Y metemos Tantaria Que aún le falta Un poquito Pero Después vamos a hacer Un cargado Pero no hace falta Ya tenemos las vagas Vamos a congelar Y así que dejaremos A todos Con la ulti cargada Y ya está No hace buen daño Si que hace buen daño Pero que no es el daño real Que Tartalia De esta cuenta Caigamos De mi Tartalia Es brutal Lo que era bajo la vida También Es brutal Ya se ha acabado La partida Pero La Kiki cura Un montonazo Y aún no la tengo acabada La tengo que acabar De subir Pero es que cura brutal A ver si se ve Le ha llenado Y cura mucho más Cura cuatro mil y pico Es muy burra Y esta es la última Del momento No había suerte No había suerte Y seguiremos A la caza Del sombrero Para el dilo No, no salió No, no salió Pero bueno A ver si fuera daño No, tampoco es daño Piro De arriba De habilidad Y la pluma Es una pena También Pero no Hasta aquí El dominio No había suerte He comido nueve Nueve tiradas Que son 360 de resina Y no ha salido Pero si le puedo cambiar La pluma Si que se la puedo cambiar Que lo voy a hacer ahora Antes de ir a hacer La misióncita Del retorno De la cámara Dejade Que ya se donde Se comprarla La receta Está bien Que yo que esperaba Hasta el final Del directo Para darme cuenta Mach Que lo pude haber hecho Al principio Pero bueno Si alguien Si lo quiere saber Tendrá que haber servido Hasta el final Un momento Un saludo A la ciudad Momento Debería estar aquí En principio Tendría que echar aquí La recetilla Espero que esté Y nada Y nada Como ya casi voy a acabar Aprovecharos Aprovecho Para daros las gracias El apoyo Y Y lo Hemos tenido Participación En el chat Bien Yo digo Como siempre Que soy libre De manifestaros O no manifestaros O sea Si hay un espectador Merece la pena A ver Es momento Que me estoy liando Aquí Aquí hay un señor Chef Mao Resulta que Se supone Que tiene La receta De las tiras De las tiras De esa rara Y eso quiere decir Que no he bajado Hasta aquí Para comprarlas Claro Aquí está Maldito Ya está Era tan fácil Como comprar esto Madre mía Pero si me quedan Un montón De recetas Aquí por comprar El Liyu No he las he comprado Después se ve A ver Un 4 y 4 9 18 Es que no me quiero Gastar tanta pasta En el lugar Voy a comprar Aquí estamos La gran dota Así ya me he gastado La muerte Y luego ya Compraré Las pequeñitas Mira que lo digo Mirar todas las tiendas Hablar con todo el mundo Pero como yo dije Que a mí me faltaban Todavía un montón De cosas Por hacer En este caso Era comprar La receta De tira De carne Una vez Eso es lo que Tiene que haber hecho Antes Y no hacer El paquete Que he hecho Que era Simplemente Comprar una receta Pero bueno Es bien Porque se ve Más vistosito Ahora El menú De donde Están las tiras Aquí Y tengo Tengo para hacerlo O sea que bien Aquí cuando hagáis Cocina Ay se usa Bambú En este Claro Vamos a poner Chillán Por ejemplo Que nunca La uso Pobrecita En estas cosas Y teníamos que hacer 15 Para ir En la X En el medio Ya está Teníamos que hacer 15 Yo necesito 3 ¿Cuántas necesito Una? No sé Lo que necesito De esto La verdad No sé si era Una Y voy a hacer Otra Bueno Tenemos Tres Tres Tenemos Creo que eran Tres Tiras Y como veo que he gastado Jamoncito Y Bambú Se recoge por ahí Fuera Voy a ver si puedo Hacer Un jamoncito Este Tengo que darme Y cosas para hacerlo Si vamos a hacer Algunos Vamos a poner Cuatro Si Cuatro Jamoncitos Por si acaso Vale Ya lo tenemos Vamos a Adorar Y lo cojaremos Un interés Torpe Porque Solo dirías que comprar Eso Ahora que venía De los artefactos Que lo que venía Ahora Me podía guardar La pluma Vamos aquí Con el dilu Me podía guardar La pluma Porque ya que venimos A achetar Al dilu Un poco más Pues vamos a achetarlo Un poco más En el caso Delga Del gorro No más tiene suerte Aquí tenéis Los gorros Que he sacado He sacado defensa He sacado Conocuración Ataque Defensa Esto es lo que ha sido Nuestra formada De gorro Si que es cierto A ver Aquí Lo voy a poner En el inventario Para que veáis Exactamente Todo lo que he sacado De artefactos En esa run Digamos A ver Un momento A ver si lo hago bien Ahí está He pasado Pues hemos ganado Todo esto Unos cuantos Todo esto es nuevo Imaginar todo lo que tengo Ahora Imaginar todo lo que tengo ahora Del artefactos Para mejorar los otros Es lo que voy a hacer Al montón Por eso Puedo cambiar Algo que me parezca mejor Para el dilu En este caso Y ya que me ha salido Y ya que me ha salido el gorro Que se va a quedar De momento así Porque el único Que podría hacer Sería este He visto uno Antes de ataque Este con ataque Y daño crítico Este también Este era el que yo quería Antes Es que tiene daño crítico En el supuesto caso Que no me salirá nunca Ese le podría A este seguramente Que de hecho Lo voy a bloquear Aunque no se puede acordarme Es la manera De que tengo más o menos De saber que ese no se toca Entonces Vamos aquí El cáliz Hemos dicho Que no lo voy a quitar Por el crítico El reloj Tampoco Aunque lo podría cambiar Por si tuviera Uno de probabilidad crítica Y daño crítico Que no es el caso No me ha salido ninguno Entonces No vamos a tirar por ahí Y lo único que podría cambiar Sería la pluma La flor Era La pluma no O si A ver Porque lo he dicho No Parece que no Venga Le voy a poner Ay Le ponen aquí El de la buja de arpechis Ahora mismo No se si quiere cambiar La A ver Ataque Ataque C Si la pluma no La pluma no Porque lleva El daño crítico Y de momento No me interesa cambiarla Aunque tendríamos esta Que es problema crítica Pero no tenemos daño crítico No La pluma no Lo que hay que ir a cambiar Es la flor Eso si Entonces Tenemos ataque Que es lo que más Ascendió en vida Va a perder vida Y Pero esto El ataque es pequeñísimo Y creo que tenía esta De daño crítico Con ataque Y ataque Por lo tanto Lo único que va a perder Es vida Y podría ser incluso Que le subiera La La vida Yo no recomiendo Porque yo ahora mismo En la flor No llevo ni probabilidad crítica Ni daño crítico Y que necesito En el dilu Es daño crítico Por lo tanto O aunque fuera un poco De prueba crítica En este caso Voy a significar la vida Y Lo que yo hago normalmente Es meter El El que quito Que sería este Yo lo metería aquí En este caso No sé si guardarlo Porque me he sacado Tanto Lo que no sé Si voy a tener Va a subirlo al 20 Pero no Ya iremos a farmear más Le ponemos Le cambiamos la flor Le ponemos la de daño crítico Y rezamos A Dios de mí O yo Para que nos salga Con probabilidad crítica O vida En este caso Para recuperar la vida Que vamos a perder ahora Pero que tampoco Es tan Tan importante De hecho Ahora veréis Estaban 20k de vida Me salí Estaban muchísima más vida El dilu Y hasta 15.000 Claro Tengo que subir la flor Pero ese 11% Lo veremos ahora Cuando Cuando subamos la flor Que le voy a hacer ahora El Un momento La otra Y vemos Lo que cambia realmente El Chico este Con esta Bluma Que lo da un poquito De ataque Y un 11% De vida Más 4.700 De arriba Se nos pone Con 20.500 Y 2600 De ataque Ahora veremos Al cambiarlo Si lo aumenta 2600 De ataque Bien Que seguramente Y encima Y encima Nos daba más crítico Que estaba en 80 Y algo Entonces vamos a poner Yo le meto la otra Directamente Sale más barato Porque sale más barato Que meterle muchísimos adornos Meterle uno Subirá el 18 O así Un poco de suerte Tendremos que meterle Hasta el 20 Lo bueno es que Lo suyo es que fuera Que tuviera las 4 Porque ahora mejoraría Al azar Por 4 No por 3 Como ahora Que va a mejorar por 3 Entonces Que es recomendable En este caso Lo podríamos subir Al 4 Porque el Lo que pasa es que Perdería dos niveles Eso es lo que no me gusta Que perdería dos niveles De mejora Y no quiero gastar Tampoco artefacto A lo tonto Aunque si quiere Podríamos subir Dos niveles Y acabarlo Sí, le voy a hacer así Le voy a meter dos niveles O muerto Que ahora no sé qué hacer Ahora Y siempre lo hago directo Y ahora me estoy calentando Bueno A ver si A ver No creo que Bueno Podría ser que fuera Un por 2 Espérate Vamos a hacer una cosa Y voy a meter De De 5 Por ejemplo Así Todos los que me han salido feos Que no quiera De 5 De 5 De la virtuosa O lo que sea Este por ejemplo Que te defensa No lo quiero Este tampoco Este es demasiado defensa También No, no creo que llega a subir al al 20 que seguramente no y seguro guardo defensa y seguro guardar también lo tenemos que está el errante que tiraría esta y no va a subir al 20 pero igual no salen por dos vamos a ver que de entre ya que no ha salido el gorro de daño crítico que les hubo un poco crítico aquí o que le entra la política sería majestuoso vamos a ver qué pasa vida pero ha subido un montón el ataque wow un brutal el ataque no ha ascendido a lo crítico tenemos más daño crítico que antes y aún falta un nivelito que podría ser que se hubiera de lo único pero 21 por ciento de ataque very very good no está nada mal ese 21 por ciento de ataque igualmente no si no es la mejor pero ya nos añade daño crítico en vez de un 11 por ciento de vida nos queda 4 con 7 y hemos dicho que tenía 20 mil 500 de vida y 2600 de ataque que en este caso tendrá mucho más ataque seguramente vamos a acabarlo en este caso lo voy a rellenar con como raya los promos raya muy pequeñas bueno si deseamos a gastar con la gastamos raya y vamos a ver a lo loco y de que se acabe todo el mundo y la grasa de por 5 me cago me cago me callo me callo porque me ve ahora sale el por 5 maldito que le he metido ahí a más grande y así como se sube una flor a más 20 a ver que ojalá 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 que le hacienda el daño crítico ojalá que le hacienda el daño crítico vamos a ver ahí está la suerte no el otro ataque bueno bueno ni tan mal ni tan mal hemos ganado un poquito más de crítico creo que ya haceremos por el 90 por ciento de daño crítico no es que sea la mejor pero le va a dar un subidón de ataque bastante emocionante ahora lo vamos a ver y habrá perdido vida pero ha ganado mucho ataque la verdad y un poquito más de daño crítico por lo tanto además no la sorpresa ahora no está mal no está mal han subido 150 o así de ataque que no está lo que sí que tenemos ahora pues mucho más que el daño crítico que es lo que yo buscaba a esto hay que sumarle un 60 más o menos del gorro cuando salga de daño crítico y ese gorro de daño crítico sí que lo voy a buscar con probabilidad crítica abajo sí o sí aunque sean 4% lo que sea porque este se queda en 38 y algo si no cambio cualquier artefacto no va a subir de 38 y pico entonces sí que me interesaría que el gorro o el sombrero de daño crítico que le ponga el dilu llegue probabilidad crítica abajo de 5 y pico o 6 para que este 33,8 suba o sea que serían 38 y pico y se me quedará en 40, 45 o así de probabilidad crítica que ya estaría bien y un 150 más o menos 150 de daño crítico no estaría, eso es lo que es como va a ser cuando tenga el casco de hecho ahora mismo está bien, salta como hasta ahora 33,90 está bien no está nada mal, lo suyo sería llevar 45,90 en este caso es la regla del 1,2 pero yo estaré en ese 45 cuando cambie el casco o algún artefacto de los otros en este caso la diferencia de lo que he hecho es mínima lo único que sí ha ganado ese 6 y pico de crítico he subido 6 y pico de crítico, he sacrificado un poco de vida y he ganado un poco de ataque son 800 de vida que pierde el dilu, ha ganado 150 en ataque y no sé, no hay que contar si llevar a dos piros sería mucho más entonces está muy bien, 1756 no está nada mal y lo que interesa queda subir un poquito el crítico no he sacado el gorro de crítico pero hemos sacado esa flor y bueno, se ha visto un poco el tema vamos a ir a acabar la misión esta por la que hemos empezado de hecho el directo y se me ha ido a las manos totalmente y está aquí el señor Shu que era tan fácil como ir a Riyu y por no mirar es lo que dije, ya lo dije que hola, bienvenido, bienvenida, sea quien seas si quieres manifestarte, manifiestate si no, no pasa nada, está en tu derecho si te quieres suscribir, suscríbete y apoya y si no, también, soy libre de hacer lo que queráis y lo importante es que los minutos, dos minutos, cinco minutos que veáis el poder estar entretenido y ya está no sé por lo que he visto no te ha gustado pues está tu derecho de irte, pues claro que sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver al señor Don Gato ¿dónde está? ¿dónde está? ¿abajo? bien, bien, bien bueno, mira, me, me aquí, aquí está maldito que, 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 que ay, tantali tantali vamos a hacer aquí ahora no voy a poder ay, como la has liado, bacalao a ver, espérate, espérate espérate, vamos a hacer una una visión por aquí es que aquí, allí hay un murete y ese muro, por allí puedo citar yo me iba a estresar y no hace falta estresarse que aquí siempre hay un murillo para escalar y mira, de paso, cogemos una furecita de ese no, pues mira, esta ya le cogió antes o la, o la Dandy, ¿qué tal? ahora me dirás que no quieren las tiras de pollo y te vas pa'l agua hijo no va, hija, las tiras ajá habla con el maestro Lu que está a 700 vamos allá ABC aquí está a ver, tenemos este justamente en la zona mía de farmeo de artefactos y cogerles, ya que estamos cogerles todos de aquí ya os haré un porque ahí tengo más no solo tengo esta esta es de las básicas primeras que hay pero también hay hay aquí en Spidey en Espina Dragón y hay más hay más rutillas igual que de rutillas de materiales de para matar los Fatui por ejemplo yo ahí saco mora saco experiencias bueno, ya lo iré explicando en otro en otra cosa es precisamente para eso vamos aquí desde el teleport o sea, el de Hingze y ya están dos horas dos horas al final ha sido, eh dos horitas y nueve tiradas al dominio o sea, que no está nada mal y dos tiradas o sea, nueve tiradas al dominio sin sacar el gorro por eso y ya llevaba un treinta o más una burrada de veces que he hecho ese dominio ahora no me atrevo a decir un número exacto pero he hecho muchísimas por cierto vamos a ver ya le hemos hecho la chispa aquí hay un un artefactito lo voy a quitar vamos a coger el logrito así también podéis ver un poquito tal como lo llevo yo que no me centro en hacer el logro lo voy haciendo veinte muy bien veinte gemitas por la receta y me falta la maestría de una receta más para acabar este onda me queda una ya la haré digo que no me centro en eso lo hago sin querer vamos a poner mi equipito bueno y al diluc a ver ahora ha perdido eso ha perdido un pelín de vida pero ha ganado en crítico que no será el mejor y el vídeo por no a mi me trata como está va a reventar un poco más incluso y esa poca pérdida de vida se puede recuperar el otro gorro o lo que sea por cierto equipar 20 y aquí va el diluc es que los combos son diferentes entonces al ser los combos diferentes no puedo llevar a mi main de ps no lo puedo llevar detrás de a no ser que fuera con la kiki y llevarlos detrás de la kiki ah por cierto ahora que veo el rayo si alguien lo ve ahora al final del vídeo puede quedar chiquito que le doy un rayo de esos que te dan un logro a ver dónde está aquí aquí está el artefacto si no vea el artefacto aquí no he venido últimamente a farmear ¿qué haces chiquillo? adiós pero ahí ¿dónde está? ¿quieres quitar? estate quieto ya quiero una zanahoria ¿dónde está? a ver si lo tengo marcado lo tengo marcado aquí ¿dónde está? ¿a ti no? no al igual que ya lo saqué ayer no sé una ahora mismo estoy flipando si es que tendría que hay un artefacto no sé que sea para arriba aquí claro la marquilla también a veces la marquilla está solo un poco fraudulenta y aquí he visto algo azul ah no ya lo tengo y aquí hay otro aquí sí que sé que está aquí y allí veis que se ve allí si hay otra cosa brillantita pero allí no hay o al igual sí porque a veces a veces me he marcado si no y otra vez que no marco una zona que hay más no aquí no siempre marco porque vamos bien vamos bien venga hombre que sí que no quiero libros ni quiero sueños vamos a hablar con el maestro Luke que está aquí donde está maestro Luke maestro Luke me caí me caí me caí me caí estamos cerquita y encima te cogemos aquí unos chiles de hoyu que siempre van bien a estas cosas cogerlas todas a nuestro Luke que pasa vale hay que matar el jabalí supongo Vale, pues aquí está el jabalé Aquí está el jabalé Están allí Vale, vamos para allá Aquí es una buena zona A ver, lo voy a bajar aquí para que lo veáis Aquí es una buena zona para farmear Pobrecillas De estas lirios Y los de cristal Todos estos campos están repletos De lirios de cristal Vamos, vamos Vamos, vamos a ir a una Aquí también, que te voy a bajar Perdón, el chile Y creo que es la chenlin Creo que sube la chile Ah, no me acuerdo, exactamente Sí, sí, hace poco Estuve que farmeando eso para alguna Oh, campanilla de cristal El 20 ¿Dónde está? Sí, yo lo he visto Estos también son muy importantes Cheque Ahora mismo no sé si para el 20 Para la ascensión de 20 Pero como ahora no voy a acceder a ninguno Ah, aquí tenemos el campito de... A ver, ¿qué está el jabalí? ¿No hay jabalí? ¿No hay jabalí? Voy a coger bambú No me deje coger bambú ¿Por qué? Ah, hay que sacar a los jabalí de aquí Ah, vale, vale Pues toma Fuera Avientado No está mal Muy bien, eso es 5.000 Ahí el daño blanquito Se nota Se nota el pequeño subido Porque tengo bastante controlado los golpes del dilú Y ese está muy bien A ver, de hecho ¿Dónde está el jabalí? Vale, ya está Ya se ha ido el jabalí Lo tengo que probar Porque sí, sí Que se nota Ese subido Creo que sí que se nota En daño Vamos a ir a ver al lú Ahí, Teleport A ver si el bipo de antes Y a ver si acabamos ya La misión de Zika Y hasta aquí el farmeo y todo 2 horas y cuarto Van a ser casi casi bien No te caigas, no te caigas Aquí también hay Arriba Pero no, ahora no Lo voy a tener en eso Aquí me he dejado Esta cosita aquí Vale, vale ¿Y otro? Ah, vale Vamos, venga Aquí está Aquí tiene maestro Luz Que pasta Una fortuna Ahí, ¿ah, qué? Un malo, ¿eh? Ahora de informar ya, ¿eh? Otra de para abajo Esta vez iremos a Liyu A ver, desde aquí En camino de la farmacia Desde aquí O Gigi A ver si lo acabamos ya Que es la larguilla también Hubiera sido mucho mejor Hacerla al principio Y haber rematado con el dominio Pero bueno, ha salido al revés Primero el dominio Y luego la misión Y esas cosas De no hagáis la misma cagada Que he hecho yo Y compraros todas las recetas Porque hubiera hecho las misiones En, nada ¿En qué? ¿Cinco minutos? Por no querer Ya las compraré Ya las compraré Pues mira, me atascamos Hasta que he visto Dónde estaba la receta Ya, aquí vamos a dejar un pulillo Si no hay A veces hay setas Si no hay setas Si no hay setas Si no hay setas Si no hay setas En fin, lo menos no hay Vale por nada Guay está Clavao Habla con la chica Bye, win Vale Vale Muy bien Hasta aquí bien ¡Se acabó! Adiós, misión De la cámara de Hades Maldita Maldita ¿Has visto lo que ha hecho La cochina de tu hija? Por lo mismo Hemos hecho nosotros El tonto Madre mía Qué mal Bueno, aquí pues ya está Aquí Queridos pequeñuelos Hemos acabado El ratillo de hoy Hola, qué tal Sube El ascensor ¿No? ¿No va? Bueno, va Bueno, no quiero ir Vamos a buscar un sitio Echad así Gracioso Por cierto Tengo que mirar Ahora lo miraré A ver Que me ha quedado pendiente Las recompensas De expedición Ares de reputación Ingredientes Vale Eso ahora lo voy a hablar De tranquilamente Y A ver La resina Vamos a dejarlo aquí En un paraje Así gracioso Aquí Quieto Quieto Vamos a ver Ahí Como en el tejado Si quiere llegar hasta allí No va a llegar No va a dejar subir el tejado Claro que no Muy bien Gracias Pues aquí mismo Con la campanita Aquí Con aquí De fondo Temática japonesa China Sí Está súper chulo Aquí va a ser Y nada Aquí con nuestro dilu Sin Sin el sombrero Pero Un poco más chetado Hemos perdido Ese pelín de vida Que está bien Pero Ya subirá Ya subirá No No hay ningún problema El gorro daño crítico Puede venir con vida De hecho Lo voy a buscar Con O sea que Daño crítico arriba De base Y lo voy a buscar Con prioridad crítica abajo Un poquito Con vida Y ya podía ser ataque Y Pero bueno Lo que sí que necesito Es que tenga Probabilidad crítica De vida De más que nada Por hacer la gracia Y tener 20.000 De vida Tampoco necesaria Tener 800 más de vida Que tengo ahora Lo suyo sí que sería Eso sí que lo quiero Con el daño crítico Con probabilidad crítica abajo Y de momento No ha salido El primer capítulo De farmeo No ha salido Pues saldrá El segundo Digo que llevo Como 40 dominios O más Muchos más Puedo llevar 100 dominios No lo sé Hace mucho tiempo Hice para Klee Hice para Chiaanlin También Estuve usando unos días Luego para el Dilloo Sobre todo Ha sido el que más Le he sacado ahí Artefactos Y lo bueno Es que tengo un montón Ahora para vender Pero Como no Iría a la Diona Por ejemplo A subirle lo suyo Un poquito O incluso El 20 Le falta subir El de crítica El de prioridad crítica Que tampoco lo necesita Pero Podría subirlo Con los que he sacado hoy Pero lo voy a guardar ahí Porque me interesa Tener la mayor parte De artefactos posibles Para luego Darse los de comer A los grandes Y si no tengo Como ahora Que tenía uno más 20 Al menos Subirlo Casi al máximo Que pueda Y nada Hasta aquí El directito De ahora De hoy Aprovecho ya Si he llegado hasta aquí Y pues como siempre Daros las gracias Si os queréis suscribir Os suscribís Y de ahí Hay un muy licazo Y si no Tampoco pasa nada Porque soy libre De hacerlo Con los de la gana Igual que si queréis Comentar Comentáis Si queréis Chatear Chateáis Y si no Pues no La satisfacción Es que haya Alguien Que lo vea Que te tenga Y ya está Y si no Pues como ya dije En los primeros vídeos Que hacía Básicamente Es compartir Mi experiencia Con la comunidad En general En este caso Es con la goma Tirando la comunidad Genshinimpa Genshinimpa Pero es compartir Mi experiencia Y habrá cosas Que os puedan servir Cosas que no Cosas que tenéis Que más paquete Cosas que es un crack Yo que sé Eso Como digo Que vaya todo muy bien Y eso Es lo que voy a decir Perdón Ya que había aguantado Hasta aquí Si No hay ningún cambio Esta noche Habrá también Un mega directo Y Pues incluso Que sea con la otra cuenta Pequeña Depende O si no Que conecta Porque ya tendré Bastante regeneración De resina Y Si tengo que Gastar Pues si es que Haga Lo voy a poner Así por encima Y ya remato Hoy toca Talento Digamos En el dominio De talento Sale resistencia Yo de resistencia Solo me queda subir este Porque esto Todavía no Bueno mentira Ojo 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 Un momento Un momento Un momento Puedo llegar A subir hoy Al Deluxe Los talentos Los dos que me interesan Más gordos Al 8 Porque tengo dos piezas De esta Que nos la da Storm Terror Por Dybalin Y Esto es fácil De farmear Son cosas Que te dan Los Fatui Y tengo zonas Expresas Para matar Fatui Que te dan Un montón Perdón Entonces Lo único que necesito Es un libro De resistencia Que de hecho Tengo uno De los moraditos Y necesitaría Para este Que si Que el pega Con ataques Normales No mucho Pero también Pega con ataques Normales Claro Para pasar Este Al nivel 7 Dejaría de tener Uno de los otros A nivel 8 Pero bueno Podría farmear Otro día Hoy si que me interesa Sacar Como mínimo Tres libros De De estos En el dominio De De este de aquí Del amigo Y eso será Con 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 La resina Que consiga Hasta esta noche Que es poca Para la que tengo Ahora es mínima Y seguramente Tenga que gastar 150 Protogemas Y te diría La pasa Que me calenté Por la diona A ver Tengo 16 Que son Un punto De resina Cada 8 minutos Por lo tanto Salen 7 y medio Cada hora Más o menos De En 2 horas Serían 15 Hacía 4 horas 30 Pues hacéis La cuenta Vosotros Lo que son 160 puntos Entonces Ese sería Colándole aquí A tecladito A la flechita Derecha Nos podemos Comprar 50 Luego son 100 Que es lo que yo Compraría Por más de ahí Ya es perder Protogemas Y no quiero Aparte que no tengo Justamente tengo 180 No he hecho Las diarias Que son 60 Más Ya estaríamos Por los 40 Entonces Esa 150 No me duele Y toca Conseguir más Del evento Etcétera Etcétera Por lo tanto El que hasta 150 Hoy la puedo gastar Tranquilamente Lo que No regenero No relleno Gemas Me quedo igual Que si lo hubiera Comprado O sea Me quedo pelado Ni cuenta Las 60 Ni cuenta Las 90 Pero bueno Si que cuentan Las que yo Consiga aparte Entonces Si tengo Más resina Aquí Arriba No tengo que Gastar Tanta Protogema Por lo tanto Me interese Llegar a 60 Más o menos Incluso 120 Más a que 120 Reciende resina Hacer la cuenta Cada 8 minutos Son 800 Ahí son 10 horas Si voy a seguir Diciendo Pues ya está Nada Eso es todo Hasta el momento Como decía Esto es todo Amigos Y como nada Como digo siempre Un placer Haber jugado Un ratito Y poder compartirlo Y Como digo siempre No seáis malos Adiós Un ratito 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 ¡Gracias!